Tenemos un artista de Perú que se llama Nicola Porchela, él está en la obra de Teatro Aventurera y de repente le preguntan cómo ha sido su relación con Irina Baeva. ¿La apoya en estos momentos tan complicados una mujer que la acaba de dejar el que pusiera a su marido? Irina Baeva se mantiene en el ojo del huracán. Pues aún enfrentándose a las severas críticas por su participación en Aventurera, se sumó su truene con Gabriel Soto, situación que a decir de sus compañeros en el musical no ha afectado su desenvolvimiento sobre el escenario. Yo creo que en el escenario no le ha afectado, como dicen siempre, el show debe continuar, que definitivamente una ruptura siempre duele, siempre duele, yo no me meto en esos temas, son temas de dos, dos personas con una gran trayectoria a las cuales admiro, siempre he admirado desde antes de entrar acá a Televisa. Pero sin lugar a dudas siempre lo voy a decir, creo que Irina tiene un temple inmenso, creo que un gran profesionalismo, de seguir parada en el escenario, de seguir haciéndolo de la gran manera que lo hace, es una gran actriz, así que, como te digo, yo sé que una ruptura duele, pero Irina sí creo que, como dicen, lo está haciendo, el show debe continuar. Yo la verdad, soy una persona que trata de no meterse mucho en esos temas, no he hablado, no he metido, simplemente le digo, oye, por aquí, por allá, o hablo un poco de las escenas, hablo un poquito de lo que vamos a hacer en el escenario, pero sí sé que todos la han apoyado mucho, que todos dentro de ahí la han apoyado mucho, y obviamente eso se ve el equipo que se formó en Aventurera. A unos días de su debut teatral, Nicola Porchela, invita a no sumarse a los comentarios de odio en redes sociales en contra de la rusa. Yo no sé si eso afecta al proyecto o no, lo que sí en redes sociales, lo que sí a una persona sí le duele leer todos esos comentarios, por más que digamos que no, hay comentarios que duelen muchísimo, me ha pasado a mí, lo he vivido yo, entonces, sí, sí, que me digas, decirte yo que no duele desde mi parte, desde mi punto de vista te lo digo, sí duele un poco, pero siempre les digo, vayan a verla, o sea, a esos que critican vayan a verla y ahí opinen, no solo opinen por una red social o por lo que escucharon, o porque no les cae bien por algo, vayan a verla, que su trabajo hable por ella, yo creo que lo está haciendo de una gran manera, entonces, a veces las críticas o el ensañamiento es desmedido también. Pues es un buen compañero, sí, tiene que salir a la defensa, está en el mismo proyecto, es un buen compañero, y aparte Nicola es muy conciliado. El hecho de que... Con los suyos, con la razón, o sin ella. Y el hecho de que él inicialmente haya pactado ser parte del elenco y pese a todas las críticas y que tal vez el barco no iba bien, él no se haya desdecido, es decir, que haya sido congruente con su promesa, pues habla bien de él como un actor de palabra. Y aparte que él no miente, él no miente. A ver, más allá de palabra, hay un contrato, y también me imagino que debe haber un agradecimiento moral, porque finalmente quien le da la primera oportunidad para debutar en novelas es Juan Osorio, cuando recién sale de la realidad donde estaba. alguien mintió aquí. ¿Por qué? O Nicola Porcela o Juan Osorio. ¿En qué sentido? ¿Te acuerdas que la declaración de Juan Osorio? No, muchachos, aquí los dos como perros en la calle, dibujándose. Oye, Juan, es que está lloviendo y queremos pasar, tenemos cámaras, equipo electrónico, luces y demás. Aquí se quedan en la calle mojándose porque... Por petición. Por petición de Nicola Porcela que se pone nervioso. Entonces ustedes no entran. Pero creo que Nicola le dice, ¿Yo? ¿Yo qué? ¿Yo? ¿Así dijo? No me digas. A ver. Atendiendo a lo que se dijo fueron supuestas indicaciones del productor Juan Osorio, Nicola Porcela no pudo platicar con los medios de comunicación el día de su debut en teatro con Aventurera. ¡Historia! 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 Primero, una disculpa por ese día, tuve que salir rápido, lo que les pude hablar fue de rapidito porque me estaban apurando. Fue una locura ese día y agradecidísimo, agradecido por ese aplauso, la verdad, yo sé que de repente en nivel actoral y eso todavía no estoy al nivel de mis compañeros, primera obra de teatro que hago, pero muy nerviosa estaba ese día. Justo me acabo de encontrar con Omar Fierro, le dije, Omar, dime qué puedo corregir, qué no puedo corregir, me dijo y alegre por eso, ¿no? De que la gente me haya apoyado tanto, para mí eso es lo más bonito. Justamente, agradeciendo el cobijo del público mexicano, es que Porchela desmiente a Juan Osorio cuando dijo que fue un pacto con él y con Irina, el que la prensa no fuera testigo del restreno de Aventurera. ¿Tú crees que yo tengo la potestad de decir que no entra alguien? No, ¿tú crees que yo tengo la...? No, creo que Juan haya dicho eso, yo no... ¿Cómo...? ¿Pero no será que lo dijo para que no viéramos que había poca gente? Está poniendo nervioso. No, pero sí había gente el jueves. No, jueves había gente. Jueves, jueves hubo gente, tampoco hay que... a ver... No, mira, yo creo... No, yo creo que también hay que ser conscientes de que cuando le va... A días que le va mal, le va mal. El jueves le fue bien, creo que este fin de... El sábado anterior que yo no estuve también le fue súper bien, el viernes pasado también que yo no estuve le fue súper bien, ahí día jueves es el teatro. ¿Tú sabes que en todo... No, no, yo no le voy a antena, no, 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 ¿cómo voy a prohibir yo la entrada a la prensa? Imagínate, yo no... Juan Osorio dijo que había sido parte del pacto contigo, el que no entrara a prensa para que no se distrajera a la gente. Perdón que no, no les permitió hoy, pero pues era un pacto con Nicola, con... Había que dejarla o que fluyera la función para que ella, él se sintiera seguro y luego la situación de ella pues era también apoyada. Ah, bueno, si lo hizo Juan para que yo no me ponga nervioso, puede ser, pero que yo tenga la potestad de decir, ¿no, entro? Ves, me ibas a criticar, me ibas a criticar, pero no, 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 en ningún momento, creo que siempre lo que he tratado es de que, de responderles toda la vida porque sé que gracias a ustedes también estamos en el lugar que estamos porque es la verdad, la prensa también te ayuda. Aunque fue nombrado el novio de México, a Nicola le siguen sorprendiendo los vínculos sentimentales que lo rondan, pues no fue Wendy Guevara, no es Michelle Biat y tampoco lo sería Irina Baeva. Siempre hemos trabajado bajo una línea de respeto, obviamente Irina, tú la ves, es una mujer súper guapa, es súper guapa, pero está saliendo una relación, está saliendo una relación de muchos años, yo la verdad que más que lo que comparto con ella ahí no he hablado, entonces, no, 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 la verdad que no. Otra vez también con Michelle, no, no, pero Wendy es la ganona, no, no, quisiera, no, Wendy es mi hermana, no, 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 estoy, estoy solo, que me vinculan con todo el mundo, ya no sé qué decir y ahora me salió una más. Y lo decíamos sarcásticamente, no decíamos, bueno, es que el señor Nicola Porzuela dijo que nadie entrara y esta decisión la acató el productor, pues él está diciendo que no. Pues ya le echó hasta, como dices, ya de repente cuando le dicen, pero a ver, si Juan lo dijo, ah, bueno, lo hizo por protección a mí, no, que a ver, o sea, cualquiera sabe que cuando es un debut y citas prensa, que nos citó tiempo anterior, o sea, dijo 18, debut de Nicola Porzuela y la nueva etapa de La Aventurera, era una invitación. Van a ver la diferencia. Exacto. Pues nada más lo van a ver quien pagó, porque nosotros ya no nos dejó entrar. Oye, pero ¿cómo se llama cuando uno dice la verdad? O sea, mentir. Y la persona que miente, ¿cómo se llama? Mentiroso. Ah, ok. mitómano o mentiroso, porque ya van varias, ¿no? De Osorio. Bueno. O sea, mitomanía es enfermedad. Ya van a regañar a Nicola, porque ya desmintió a Juan. Sí, ya es muy de jefes prepotentes que ponen unas cajetizas a los empleados, pero yo creo que no es el caso, ¿eh? Decir la verdad no es para que te cajeten. Ojalá y ya se sienta lo suficientemente tranquilo, seguro de sí, preparado, el señor Nicola Porchela, pues para que la prensa pueda ver el producto tan, tan, durante tanto tiempo prometido. O, ¿sabes qué? Prometido. Que se hubieran puesto de acuerdo, entonces, o sea, porque o hay uno que está diciendo esta versión, sale Nicola, no, yo tuve nada que ver, porque si el tema... Le hubiera avisado, solo voy a mentir así. No, o sea, porque el tema de luego decir, ah, yo, Nicola, no quise que ustedes la prensa entraran con todas estas características que están diciendo, la lluvia, la espera, todo el estar ahí afuera, ninguna atención después de haberlos convocado, pues tampoco él se quiere echar ese paquete. no está sonando muy amable, muy afable para con la prensa que al fin de cuentas somos quienes decimos qué tal estuvo la obra, pero no la vimos. Bueno, yo cuando la vi, casi la vi. Como un cachito. Y a mí me gustó. Yo la verdad, para que digo que no, a mí me pareció muy bien lo que yo vi. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!